¿Qué bueno que lo dicen? ¿Saben que el INE está pidiendo más recursos que los del año pasado para el presupuesto 2025? ¿Cómo? El año pasado hubo gasto de partidos políticos, gasto de campañas, todo ese financiamiento. ¿Cómo que más recurso en el 2025 que lo que gastaron en el 24? Pues sí, pero si no hay campañas, no hay financiamiento a partidos políticos, eso está establecido en la Constitución. Entonces, ahí sí vamos a esperar a ver qué dice el INE, pero ahí sí un llamado al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, porque no puede ser. O sea, no puede ser. También, por ejemplo, el Poder Judicial ya van a bajar los sueldos a partir, por lo menos, del próximo año. Es muy probable que sea una negativa lo que están pidiendo de aumento. Nosotros tenemos que poner, por lo que me explica la Secretaría de Hacienda, el presupuesto que plantea el INE. Pero es un llamado al INE, a la racionalidad. Los privilegios no van con el momento que está viviendo nuestro país. Y realmente, pues, que desglosen en qué se va a gastar tanto dinero. Y en todo caso, a la Cámara de Diputados, pues, para que revise que son los que tienen la autoridad de aprobar el presupuesto, ¿por qué el INE está pidiendo tanto recurso? ¿Por qué el INE está pidiendo tanto recurso?